Buen día. La educación con valores salva vidas. Participa con propuestas para mejorar la educación. Te invitamos al 22º Foro Mundial por una Educación de Calidad, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la ONU. Conoce la opinión de distinguidos políticos de valores. Licenciada Rosiris Toro, de Venezuela. Diputado Eduardo Leal Buenfil, de México. Te esperamos. Miércoles 26 de octubre, 18.30 horas de México. Mayores informes en el texto de este video. Es muy fácil ayudar a salvar a nuestra madre naturaleza. Solo comparte los cervales.